El accidente ocurrió frente a Pequeña Mundo. El conductor, quien no fue identificado, intentó realizar un giro para ingresar a una entrada, sin dar espacio suficiente para que el autobús pasara. Pese a que el conductor del autobús intentara esquivarlo, no pudo hacer nada y chocaron. Segundos después, el camión volcó. A la escena fue necesario movilizar dos unidades de bomberos y cuatro unidades de Cruz Roja. Dichosamente, nadie sufrió mayores lesiones y solo fueron atendidos por problemas nerviosos. En la escena atendemos alrededor de unas 16 personas, de los cuales se han efectuado nueve traslados al hospital de Redia, pacientes con lesiones a nivel de su cabeza, a nivel de su cara y el conductor del camión con una lesión a nivel de cuello específico. Pasajeros conversaron con extra noticias y narraron lo ocurrido. El susto fue que, lo que poquito vi, los nervios, el carro salió y veníamos nosotros normal y ahí fue el golpe de impacto demasiado fuerte. ¿Cuántos pasajeros tenían? Teníamos que como unos diez, unos diez pasajeros por ahí. El accidente provocó que el paso por las zonas se hubiera cerrado de forma total durante más de una hora.